Hola niños, en este video enseñaré a tocar la canción Zelda's Lullaby o canción de cuna de Zelda en melódica. Para esto tocaré la canción completa junto con la base de la guitarra y luego la tocaré sola nombrando nota por nota. Comencemos. Dos y uno. Bueno, la canción comienza con las siguientes notas. Si, Re, La, Sol, La, Fi. ¿Ok? Primera parte entonces. Luego que llegamos a hacer ese Si, volvemos a repetir Re, La. Y luego vamos a una segunda parte que tocamos notas más agudas. Hacemos Si, Re, La. Llegamos hasta el La más agudo. Sol, Re, Do, Si, La. Entonces esta parte en que subimos la nota aguda sería Si, Re, La, Sol, Re, Do, Si, La. Y sonaría así. Luego volvemos desde el principio. Si, Re, La, Sol, La, Si, Re, La. Y nuevamente la parte aguda. Si, Re, La, Sol, Re. Pero en esta repetición solamente llegamos hasta el Re. ¿Ok? Repito la canción. Primera parte. Segunda parte con notas agudas. Volvemos a repetir la segunda parte con notas agudas. Y llegamos hasta el Re. Recuerden que en la melódica siempre hay que tratar de tocar con más de un dedo. No toquen solamente con uno. Porque por ejemplo en la sección en que subimos hasta el La, si tocamos solo con un dedo va a ser muy grande el salto. Así que Si, Re y podríamos hacer con el dedo chiquitito el La. ¿Ok? En la descripción del video va a estar la partitura y también el link de la base de la guitarra. Del video con la base de la guitarra para que puedan estudiar junto con este video. Al igual como grabé yo recién este tutorial. También encontrarán otra información de interés de la asignatura. ¡Gracias!